Hola amigos, buenos días. Hoy me encuentro en el Instituto de Empresa y qué mejor que para poder hablar hoy estar con Piluca, con Pilar Rojo. Pilar Rojo tiene muchas responsabilidades aquí en este instituto, en esta Escuela de Negocios, pero quizá una de las que me llevan hoy a hablar con ella es la dirección y gestión de todo lo referente a recursos humanos, al Máster de Recursos Humanos. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿El curso lo has empezado bien? Estamos a punto de empezar, aquí estamos en la parrilla de salida. En la parrilla de salida. En la parrilla de salida. Muy bien, como vamos a hablar de recursos humanos, la primera pregunta que me gustaría lanzarte al aire, Pilar, es dirección de personas, dirección de recursos humanos, dirección de relaciones laborales, dirección de administración de personal, dirección de qué. ¿Cómo le llamaríamos hoy en pleno siglo XXI? Yo le llamaría, Jaime, dirección de personas. Lo que estamos dirigiendo son a las personas y a las personas las dirigen los directivos de una organización. Bien, es cierto que el que haya un departamento de recursos humanos, y no me parece mal llamarlo así, pues es necesario, es necesario que haya un departamento, que haya una función en la organización, que se ocupe de ser el socio de la alta dirección, de la dirección, y que dé servicio a la línea para que ésta cuente con los recursos que necesita, los sepa retener, los pueda retribuir consecuentemente, etc. Así que, definitivamente, dirigimos personas, y no me parece mal llamarle departamento de recursos humanos. Me encuentro a veces con departamentos de recursos humanos en compañías potentes, buenos, con grandes profesionales, que hacen una maravillosa labor, y sin embargo, la gente no los valora, la gente los ve distantes. Tal vez porque falta algo de marketing a la hora de vender lo que realmente haces. Puede ser, puede ser que falte algo de marketing, y puede ser, Jaime, que falte también, de verdad, un reconocimiento de la alta dirección. Yo creo que si la alta dirección reconoce que la función de los recursos humanos es esencial, que ese departamento tiene una función como proveedor de servicios a la línea, y entre los dos configuran qué es lo que se necesita y cómo, es más fácil que el resto de la organización también lo reconozca. Si lo que se está haciendo, que a veces pasa, es un paripé, por muy sofisticado que sea, pues no lo reconoce nadie. Entonces, yo creo que esto es una cascada de reconocimiento, y siempre las cascadas que yo sepa vienen de arriba. Por ejemplo, el modelo de gestión por competencias surgió más o menos, hace 15, 18 años. ¿Tú crees que hoy todavía este modelo sigue vigente, o ya estamos pensando en alguna otra cosa? Seguro que estamos pensando en otra cosa, porque yo creo que las competencias existen, y han existido siempre. Hay competencias técnicas, hay competencias relacionadas con la inteligencia emocional, estas últimas absolutamente clave para éxito directivo, y les podemos llamar de la manera que queramos. Yo, como psicólogo, pues siempre he estudiado los skills. De repente, pues aparece Goleman con un libro, pues muy friendly, y se empieza a hablar de competencias, se empieza a gestionar competencias. Siempre se ha hecho. Que lo estemos haciendo de una manera más formal, a mí me parece bien. A mí me parece bien que eso se tenga en cuenta a la hora de reclutar, a la hora de asignar apuestos, a la hora de retribuir, a la hora de evaluar. Así que, le llamemos como le llamemos, siempre lo ha sabido y siempre lo sabrá. Así que yo, me parece, vamos, que hay que tenerlas en cuenta, que hay que valorarlas, y que me parece bien gestionar esa parte de la persona. Me parece muy importante. ¿Es fácil o difícil medir competencias? Pues yo creo que es más difícil medir estas competencias relacionadas con la inteligencia emocional que otras competencias más técnicas. Pero que sea más difícil no quiere decir que no sea necesario, que haya que hacerlo, y que haya que hacerlo de una manera muy rigurosa. Porque si es verdad que son clave del éxito directivo, que desde mi punto de vista lo son, aparte de que los estudios así lo demuestran, pues yo creo que lo que hay que hacer es, de verdad, ver cómo podemos medir que una persona influye en otras, y determinar quién es el más influyente, o cómo una persona es capaz de marcarse en metas, objetivos, seguirlos, dedicarle tiempo y esfuerzo, me parece crucial. Entonces, quizás sea algo más difícil, pero eso es un reto, o sea que allá vamos, yo desde luego apuesto por ello. La dichosita curva de Gauss, que nos trae a maltraer, aquí, en esta casa, que evaluamos a nuestros alumnos clasificándolos, pues a veces ellos dicen, bueno, ¿por qué? Incluso algunos profesores, porque tengo que clasificar, si son todos buenos. Digo, vale, pues dentro de los buenos siempre habrá algunos más buenos y algunos menos buenos. Y me parece lo mejor de un sistema de evaluación. ¿Qué preferimos? ¿Que yo con mi criterio diga, toda la gente esta me parece normal? ¿O que yo con mi criterio diga, es verdad, son normales, pero este destaca en esto, este en esto otro, este quizá le falte? Y ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como talento? Si yo necesito como talento, pues capacidad de influir, pues el que la tenga, pues estará mejor clasificado, en esa parrilla también de gente que tenemos y de talento que tenemos en las organizaciones. Así que yo creo que podemos hablar de la campana de Gauss sin rasgarnos. Sin machacarnos. Sin machacarnos. Bien, otra de las cosas que hoy hablamos mucho en las organizaciones es de innovación. ¿Vislumbras algo nuevo en el campo de recursos humanos, en el modelo de gestión de personas, algo que pueda ser realmente de verdad novedoso? Pues mira, quizá la palabra no. Quizá la palabra de gestión de talento no sea novedosa. Esto es algo que nos arrastramos desde hace tiempo. Pero quizá la gestión de talento internacional o global, mejor dicho, sea una cosa que a mí últimamente me preocupa ver cómo lo están haciendo las organizaciones que son globales. ¿Por qué? Porque igual que compramos en un sitio, producimos en otro, distribuyimos, pues igual pasa hoy con las personas. Y necesitamos un talento que está repartido por todo el mundo, que lo podemos tener en todo el mundo y que dependerá para qué lo vayamos a usar y que pueda estar en Saigón o que tengamos que tenerlo aquí pegado a nuestra mano. Si, por ejemplo, estamos hablando de una parte no muy core de la gestión de recursos humanos, pues a lo mejor podemos tener un departamento de gente que nos está haciendo las nóminas en India o en Saigón. Pero si estamos hablando de personas capaces de determinar una estrategia, pues a lo mejor tiene que estar pegado a la dirección general. Entonces, ¿dónde está ese talento? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo movemos? Ahí hay una parte que a mí me parece muy interesante hoy y que se escapa un poco quizá de los temas que habitualmente nos traemos entre manos en gestión de personas. El complicado mundo de la gestión de personas. Pilar, tenemos que terminar ya. Sin duda te emplazaré otra vez para hablar de un tema puntero. Encantada. Pero que sigamos pensando que de verdad, de verdad las personas son el máximo activo de una compañía. No me cabe ninguna duda. De ellos dependemos. Muy bien, Pilar, muchas gracias. A ti, muchas gracias.